El bullying requiere una intervención integral, abordando tanto a los agresores como a las víctimas. Hoy me centraré en las víctimas. ¿Has sufrido de bullying? Te daré consejos para empoderarte y ayudarte a superar esta difícil situación. Para una persona que vive bullying es fundamental adoptar ciertas conductas que pueden ayudar a minimizar el impacto del acoso y disuadir a los agresores. Estas conductas están orientadas a proyectar confianza y seguridad, lo que puede reducir la percepción de vulnerabilidad que los acosadores buscan explotar. Aquí te dejo algunas recomendaciones prácticas para que el agresor no te vea vulnerable. Primero, mantén una postura corporal firme y segura. Una postura erguida, la espalda recta, los hombros hacia atrás. Esto transmite confianza. Contacto visual. Procura establecer contacto visual directo y seguro. Esto muestra que no tienes miedo y que estás dispuesto a defenderte. Segundo, establece límites claros y asertivos. Usa un tono de voz firme y claro, pero no agresivo. Habla de manera segura y clara. Puede ayudar a que el acosador piense dos veces antes de molestarte. Que tus respuestas sean breves y sean directas, sin dar explicaciones o sin defenderte. Por ejemplo, no me hables así o simplemente déjame en paz, no me molestes. Y si tienes que decir no o basta, dilo también de manera clara y firme cuando percibas que alguien está cruzando la línea del respeto. Usa frases asertivas. No me trates así, respétame por favor. Tercero, es importante que practiques ejercicios de autocontrol. Que aprendas a respirar profundo. No reacciones con emociones exacerbadas. Evita demostrar miedo, enojo o tristeza. Los acosadores buscan una reacción emocional para sentir poder sobre ti. Para eso te recomiendo que hagas simulaciones frente al espejo de qué harías y qué dirías si esta situación volviera a suceder. No reacciones agresivamente a las burlas. Si te lanzan insultos o provocaciones, trata de ignorarlos. Muestra que no te afecta. Esto puede disuadir al acosador. Evita gesticular demasiado porque puede mostrar nerviosismo. Mantener las manos visibles y relajadas también te puede ayudar a percibirte seguro y tranquilo. Cuarto, práctica técnicas de desviación. Puedes intentar cambiar el tema de la conversación, desviarlo. O si te fluye y sale, también puedes utilizar el humor para responder a los comentarios. Muchas veces esto puede desarmar al acosador y demostrarle que no te está afectando. Muy importante, no te aísles. Participa en las actividades grupales. Por difícil que sea, es importante que te esfuerces para que no termines aislado. Estas amistades o estas relaciones pueden convertirse en tu red de apoyo. Quinto, es muy importante que aparte de tener todos estos recursos que son individuales de protección, puedas también informar, reportar y buscar apoyo. Hay que reportar el caso si es necesario con el docente, con los consejeros. Y de paso, pues buscar apoyo profesional si me siento abrumado con esta situación. Y a pesar de tener estos consejos, no los logro manejar solo, está muy bien buscar ese apoyo para poder enfrentar el bullying de manera efectiva. Seis, mantén la confianza en ti mismo. Cree en tu valor. Recuerda que siempre mereces respeto y que el bullying no define tu valía como persona. Visualiza situaciones positivas. Imagina escenarios en los que tú manejas este tipo de situaciones con éxito. Aumenta tu confianza personal y prepárate para enfrentar la realidad. Refuerza tu autoestima. Tener una autoimagen positiva, recordando tus logros y tus cualidades, te dará más confianza y te dará más fuerza para que no te perciban vulnerable. Cultiva el apoyo social. Ródate de amigos, de personas que te apoyan y te acompañan si estas situaciones se llegan a presentar. Serán una red de seguridad emocional. ¿Por qué te enseñamos esto? Porque vivimos en un mundo al revés, donde las personas buenas a menudo necesitan acudir al psicólogo para aprender a lidiar con las acciones de quienes no lo son. Para profundizar en esta realidad, te dejaremos algunas recomendaciones de películas y series relacionadas con este tema en los comentarios.